Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien mis amados hermanos, bienvenidos a este Tiempo de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos recorriendo nuestro estudio a través del libro de Bereshit y en un tema apasionante en esta historia en la vida de Abraham. En Abraham y en este Parachá, particularmente hablando de Sara, recordaremos algunos aspectos importantes como cuáles. Precisamente la muerte y la sepultura de las que buscar, elegir una esposa para Isaac. Muy interesante este tema, que es ya la vida de Isaac y veremos subsiguientemente el nacimiento de Esaú y de Jacob. Importante para nuestro tema, recordar que nos encontramos en el libro de Bereshit en el capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Es un lugar y un momento muy oportuno también para, aprovecho este minuto para saludar a los hermanos y a todo el ministerio de los pastores Jorge y Lina Estrada en Kansas, en la ciudad de Glenwood. Gracias a Casa de Oración por habernos permitido compartir durante el fin de semana y parte de estos días el grupo de matrimonios, una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias y para ustedes un saludo cordial. Acompáñenme por favor al libro de Bereshit capítulo 24. Vamos a leer los textos porque en la lectura de estos textos encontraremos sin lugar a dudas una información extremadamente importante que debemos considerar. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Muy importante esta información. Recordemos que parte de la semana ya en el cierre hablaremos también de la muerte de Abraham. Y es muy importante y preste mucha atención cuando nos habla de la edad avanzada, como Abraham muere, pero muere en una buena condición de salud. Muy importante. Y más adelante en el estudio veremos las diferencias con respecto a la muerte de Isaac y con respecto a la muerte de Jacob. No nos narran los pasos, los versos, la misma información que tenemos aquí. Por eso quiero que resaltemos estos aspectos. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Por favor subraye esta expresión, como el Padre Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y aquí la palabra todo, ¿qué significa? Significa absolutamente todo. Es decir, en su salud, en su familia, en su economía. Le había prometido un hijo. Todo hasta el momento se ha cumplido. Permanentemente el Padre Eterno está atento a todo cuanto Abraham requiere y esa comunicación. Si puede usar esa expresión, esa comunicación personal, pues se mantiene permanentemente entre el Padre Eterno y Abraham. Verso 2 dice la palabra. Y dijo Abraham a un criado suyo. Observen que aquí no nos habla del nombre particular del criado. A un criado suyo, pero por supuesto sí nos menciona que es el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Qué importante esta expresión. Un siervo en la vida de Abraham y de todo su pueblo. Había un siervo, es decir, un administrador, un mayordomo encargado absolutamente de toda la actividad, la agricultura, los ganados, la familia, la administración, los negocios, la economía. Había un administrador, un manager general, dice la palabra, de todo cuanto Abraham tenía. Aquí consideremos varios aspectos. Obviamente debía ser un hombre, por supuesto, temeroso del Padre Eterno, conocedor de la palabra, un hombre honesto, un hombre fiel, un hombre siervo. Me refiero servicio, fidelidad, confiabilidad, experiencia, conocimiento, proyección, todo lo demás. Pero ante todo, un hombre honroso de servir a Abraham. Muy importante este aspecto. Dice la palabra que gobernaba todo lo que tenía y le hace o se lleva a cabo este acto tan importante. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y le juramentaré. Por favor, observen que aquí hay un juramento. Es una acción típica, cultural del momento en el cual el mayordomo recibe a través de su líder, digamos, la expresión de Abraham. Un juramento, observen, es algo tan profundo y tan delicado, el juramento. Entendamos esta expresión. Y juraré por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Muy importante porque recordemos que los cananeos son pueblos cuyo corazón está entregado a otros dioses, a una multitud de dioses. De tal manera que Abraham no permite, no desea, no puede permitir que su hijo Isaac, su hijo de promesa, vaya a tener una esposa tomada de estos pueblos, idólatras de estos pueblos paganos. Ya recordamos en la semana que vamos desarrollando cómo Abraham adquiere en propiedad un terreno, y esto es bien importante, cuál es la cueva de Macpegla, el lugar donde previa conversación que se tuvo con Hed y además con el pueblo en realidad de los hititas. Y Efron, hijo de Soar, se estableció que Abraham podía adquirir ese terreno, comprar el terreno por valor económico, establecerlo, determinarlo legalmente. Y esto por qué lo quiero resaltar, porque hasta nuestros días en Cisjordania tenemos esa, ese testimonio verídico. Ahí está la cueva de Macpegla, ahí está, se puede visitar. Y no solamente es interesante esto, sino que además allí reposan otros patriarcas, lo veremos un poco más adelante. Continuemos con la lectura, verso 4, sino que irás a mi tierra, recordemos esta expresión, mi tierra, muy importante, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y esto me llamó poderosamente la atención en el verso 4, porque aún hoy en el siglo XXI, algunas de estas costumbres aún hoy se conservan. No sé de qué nacionalidad muchos de ustedes están recibiendo el estudio bíblico de brevocional, pero particularmente hay algunas culturas latinoamericanas o hispanoamericanas donde todavía esta costumbre es viva. Es decir, cuando se trata de matrimonio, hablemos de personas que residen en los Estados Unidos, como en el caso nuestro, fuera de nuestras naciones respectivas. Cuando se llega a una edad de matrimonio, entonces se envía o se busca en las naciones o en las ciudades o en los pueblos de origen, se busca al esposo o a la esposa de nuestros hijos. Y vean de dónde viene todo este proceso, aquí lo estamos encontrando. El verso 5 dice, el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Y aquí vemos que este hombre, mayordomo, muy inquieto, muy responsable, pues evidentemente teme fallar al juramento que está haciendo con Abraham. Yo voy en busca de esa persona, pero si esa persona no quisiese venir. Entonces vemos como aquí hay una expresión humanamente hablando, si puedo decirlo así, una expresión humana que muchos de nosotros con frecuencia hacemos. Y si las cosas no me salen bien, y si no es a lo que yo esperaba, y si mis planes no salen como yo espero. Bueno, vamos a ver la respuesta porque es muy importante. Es decir, si no logro encontrar, y observen que esto es muy interesante. Abraham está muy interesado en buscar y en encontrar esposa para Isaac, su hijo, dentro de su parentela, dentro de su tierra de origen. Porque él conoce que ahora en su tierra de origen hay mujeres en ese lugar que son mujeres que, mujeres que conocen, que honran y respetan al único y verdadero Dios. Amén. Muy importante esto. Verso 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mí con mi hijo, que no vuelvas a mi hijo allí. Yahweh, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él. Miren lo que es la fe, porque recuerden que hemos hablado, Abraham, el padre de la fe. Y cuando hablamos de la fe, entendemos que no se trata de esa fe emocional, no se trata de una fe intelectual, no se trata de una fe científica, no se trata de una fe sociológica, ni psicológica, que lastimosamente hoy se enseña y se predica. Quiero que haya claridad al respecto. Aquí no estamos hablando de una fe en el entendimiento humano, porque la palabra nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que entremos en intimidad con el Padre Eterno. De tal manera que aquí la fe se refiere al emuná. Y cuando hablamos de emuná, tanto esta palabra como me gusta esta palabra, emuná, nos habla de algo sobrenatural. Es decir, de las cosas imposibles, nada de lo que hacemos a diario, permanentemente, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestras finanzas, en nuestra salud incluso. No obedece asuntos de carácter cultural o de carácter social. Obedecen a un carácter totalmente sobrenatural. Y sobrenaturalmente, en la fe de Abraham, da una respuesta y precisamente dice, Entonces, Él, Elohim, enviará a su malaj, a su ángel, delante de ti. Y tú traerás de allá la esposa para mi hijo, la mujer para mi hijo. Esto es extremadamente importante porque, evidentemente, es una gran responsabilidad la que este siervo tiene para con Abraham. Aún el verso 8, Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento, de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces, el creado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Muy importante. Este es un acto muy importante en el sentido de que es un acto típico cultural de juramento. Y se está llevando a cabo aquí. Hay algo así como un pacto de obediencia, de sujeción, de responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad de hacer esa tarea que me estás comisionando hoy. Y el creado tomó 10 camellos. Observen aquí ese número tan importante. 10 camellos. 10 camellos. Estamos hablando de los camellos. O sea, que el camello está siendo, es considerado como, como en el desierto. Bueno, como una embarcación gigante en el mar, pero hablando del desierto. Es decir, el camello reúne tantos requisitos. El creado sobrevive aún con muy pocas gotas de agua. Es capaz de caminar más de 25 millas diariamente sobrellevando cargas, etcétera, entre otras cosas. Entonces, vemos que el creado tomó 10 camellos. 10 de los camellos, perdón. 10 de los camellos de su señor. Y se fue tomando clase, toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Muy importante este nombre, la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde. Observen aquí esta expresión, a la hora de la tarde. A la hora de la tarde nos está mencionando, y aquí nos indica un recorrido, pues no nos da exactamente el recorrido. Desde que sale de la casa de Abraham hasta Mesopotamia, a la tierra de Nacor. ¿Cuánto tiempo fue este recorrido? Pero lo importante es que llegó al punto, a la tierra de Nacor, a ese pozo de agua, sobre la jornada de la tarde. Y en esta jornada de la tarde, era justamente la hora en que las mujeres salían precisamente a tomar agua, a recoger agua, si puedo decirlo de esta manera. Y dijo, Oh Yahweh, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, fuente de agua. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Era la cultura y la tradición. Repito que las mujeres en las horas de la tarde salían a recoger el agua. Sea pues, atención al verso 14. Sea pues, que la doncella, aquí está pidiendo como una señal, muy típico en muchos de nosotros. En algún momento le pedimos al padre y le decimos, Señor, si esto es tuyo, muéstrame, haz esto, haz aquí. En otros pedimos señales. Y somos muy dados a pedir señales, o muchas de las cosas que suceden a nuestro entorno, lo recibimos como señal. Cuando alguien dice o una palabra o representa un ejemplo, da una expresión y otros decimos, wow, esta palabra me está confirmando algo. Es decir, somos muy dados, pero atención con esto, por favor, presten mucha atención con esto, porque más que su gestión y otras cosas, no podemos dejarnos guiar emocionalmente. Recuerden que estamos hablando de fe, no estamos hablando de emociones, no estamos hablando de circunstancias, estamos hablando del poder de una palabra. Entonces, en el verso 14 dice, Entonces, ella pidió puntualmente, el siervo de Abraham pide puntualmente esa, vamos a decir, esa señal a quien yo le pidiera de beber y diera de beber y entregar el agua, no solamente para nosotros, sino para los camellos. Esa será una respuesta, vamos a decirlo, de confirmación. Y muchos de nosotros, repito, hoy vivimos en esta circunstancia, digo nosotros para incluirme y no hacerme aparte a la historia. Dice, Bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, observen este verso tan extraordinario, antes de que él acabase de hablar. Aquí la expresión hablar tiene que ver un poco, o tiene que ver mejor con lo que es la expresión orar. Porque orar, ¿qué es? A nosotros nos han enseñado a orar, y cuando oramos, cerramos los ojos y empezamos a bra, 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 bra. Pero orar más que repetir, como lo aprendimos tal vez alguna vez en la tradición, a repetir, y 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 a repetir. No, 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 no. Orar es hablar con el Padre. Cuando nosotros oramos, no hacemos una acción de repetir, y a repetir, y a repetir oraciones. Lo que nosotros hacemos al orar es hablar con el Padre. Y cuando hablamos con el Padre, cuando expresamos nuestro corazón, él sabe y conoce de que nosotros tenemos necesidad. Pero él quiere escuchar de tu corazón esa sensibilidad espiritual de lo que realmente nosotros queremos. Él sabe y conoce cuál es tu necesidad. Entonces vemos que este siervo conoce de la palabra, habla con Dios. Repito, aquí la expresión hablar con el Padre es una expresión respecto de hacer una oración. Y él oró, habló con el Padre, y le pidió de manera especial, Padre, que cuando llegue a este pozo, al lugar donde las mujeres, las hijas de los hombres vienen a tomar el agua, yo a la que pida el agua, y ella debe beber no solamente a nosotros, sino a esos camellos. Y por favor, 10 camellos que consumen 20 litros de agua, multiplíquelo por 10, nos da 200 litros de agua, lo que significa que tomar 200 litros de agua del pozo no era un asunto de simplemente servir el agua, era un asunto de un trabajo extenuante, fuerte, sacar agua del pozo, llenar los lugares, las tinajas para que los camellos pudieran beber. Estamos hablando que aquí la petición es fuerte, porque la mujer que haga este trabajo debía hacer un tremendo esfuerzo, tremendo esfuerzo para que se cumpliera esta oración. Entonces, aconteció que antes de que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, muy importante esta información de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor. ¿Quién es Nacor? Hermano de Abraham. Lo que nos significa entonces que si este Nacor es hermano de Abraham, casado con Milca, y a su vez Rebeca es hijo de los dos, concluimos que Isaac y Rebeca son, muy bien, primos. Excelente. Esto es muy importante resaltarlo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque aunque todavía hoy en el siglo XXI aún existen ciertas familias donde permiten ya a nivel familiar esas relaciones entre primos, matrimonios entre primos, sabemos hoy que muchas de esas relaciones entre primos, sus genealogías, sus generaciones, son generaciones que en muchos de los casos tienen algunas dificultades en cuanto a su salud, en cuanto a su nacimiento. Y esto tiene que ver precisamente cuando vemos los 613 misbot, las 613 ordenanzas que la Torá nos enseña, nos daremos cuenta que allí hay hoy una prohibición en la Torá entre relaciones o matrimonios entre padres, hijos, hijos, madres, hijos, primos, hermanos, etcétera, y esto va a cambiar. Pero hasta este momento esa ordenanza no está, por lo tanto, aquí la relación, vamos a decir, es legítima. Muy bien. Vemos entonces que aparece en escena Raquel, hija de Nacor, de Milca, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Este punto usted lo puede leer y tal vez pasarlo muy desapercibido. Parece que esta información aquí es simple, pero por favor detengámonos un momento, pausemos aquí. Si este siervo de Abraham sale a cumplir con la misión que Abraham le entrega, de ir hasta su tierra de nacimiento, a su tierra, a su parentela, y buscar esposa para su hijo Isaac, y él acepta el compromiso aún sabiendo que podía, no sabía cómo hacerlo, aún sabiendo que él no entendía cómo podía contactar a esa persona particularmente, y hace una oración y pide una señal, y Dios envía inmediatamente la respuesta, es interesante que notemos esto. Podía haber encontrado el siervo de Abraham, no precisamente a Rebeca. Especulemos un poco o parafraseemos esta historia. Si el siervo de Abraham hubiese encontrado una mujer, no virgen, no virgen, requisito importante para nuestra historia. Número dos, viuda, separada, o con cualquier otra circunstancia. Puedo decir, madre soltera, etc., cualquier otra circunstancia. Y él hubiese hecho esa lección, ¿cuál sería entonces la situación? ¿Me están entendiendo a dónde quiero llegar? Por lo tanto, observen que la Biblia nos da los detalles perfectos. Y nos declara, nos determina en el texto con absoluta claridad, cuando aparece en escena Rebeca, nos la describe, número uno, como una mujer muy hermosa. Y quiero que resaltemos esto porque es la segunda vez, o la segunda ocasión que vemos en el texto bíblico, la expresión muy hermosa. Sara, Sarai, quien posteriormente fue Sara, nos narra la historia, y recordemos que Abraham tuvo problemas con este asunto. ¿Por qué? Porque Sara era una mujer muy hermosa, grandemente hermosa, muy hermosa, dice el texto bíblico y lo resalta de una manera especial. Es decir, no era una mujer simpática, no era una mujer bonita, no era una mujer agradable, no nos dice una sonrisa linda, no, nos dice que era una mujer extremadamente hermosa, Sara. Y ahora, en este texto vemos cómo nos narra, de igual manera, que la doncella, verso 16, es de un aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Dice, importante información, extremadamente importante esta información, porque de esta situación viene la genealogía de los patriarcas, y vamos a ver en los siguientes temas todo lo que va a suceder respecto a este punto puntualmente. Dice entonces, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces, el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Es decir, que aquí puedo decirlo con una expresión muy típica que suelo utilizar, orar y actuar. Y los hermanos que me han oído acerca del tema orar y actuar, muchos de ustedes estarán en este momento con una sonrisa, como se dice de oreja a oreja, entendiendo por qué hablo de orar y actuar. Nosotros no solamente podemos quedarnos en orar. Padre, muéstrame cuál ha de ser la mujer para mi siervo, para el hijo de mi amo, Abraham, de mi señor. Sino que él da una pauta, aquella a quien yo pida agua y dar de beber a mis camellos. Una señal, comillas. Y vemos cómo él corre inmediatamente al ver a Rebeca. Es decir, él vio a Rebeca y sin lugar a dudas la fe sobrenatural. El emuná de Dios le mostró que esta mujer, esta mujer, aquí él no conoce de dónde viene, aquí él no conoce su genealogía, aquí él no conoce su historia, pero él la vio y no solamente la ve como una mujer honrosa. Bueno, puedo imaginar el momento. Usted puede pensar por un momento en la escena y al verla, aquella mujer tan hermosa, dice la palabra que él corrió a ella, ¿verdad? Y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Aquí esa palabra agua, recuerden que la palabra agua, siempre que leemos el texto bíblico, la palabra agua representa la palabra, ¿verdad? Ella respondió, bebe, señor, le entrega de su cántaro, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beberra, que hay una acción extraordinariamente importante, sobrenatural. Porque el hecho de que una mujer virgen, bella, tomando agua en este pozo, no podía, no debía, no estaba absolutamente permitido siquiera cruzar palabra, menos aún con un desconocido. Y varón, un hombre, imposible. De tal manera que aquí vemos cómo Dios va aparejando todo lo que tiene que pasar, todo lo que tiene que suceder. Aquí hay una unción extraordinaria sobre la vida de Rebeca frente a este momento. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, dijo, verso 19, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y esta escena que la leemos en el verso 19 es tan corta, tan simple, tan sencilla, tan insignificante, pero tan profunda. Insignificante me refiero al sentido, lo leemos tan rápido. Dijo, ok, le daré de beber también a tus camellos. Pero un momento, un momento, un momento. Recordemos que este siervo, para llevar 10 camellos, vamos a pensar que cada camello va dirigido por una persona. Es decir, van 10 personas. El siervo, 10 camellos, 10 personas, cada uno quien dirige el respectivo camello. A su vez sabemos que van las cargas con todos los regalos. Entonces, vamos a pensar que iban un grupo, estoy diciendo cualquier palabra, vamos a pensar que iban 30 personas. Y esta mujer se encargó de darle agua, no solamente al siervo de Abraham, a los 10 camellos, sino a todo el grupo de gentes que venían con él. Lo que significa que esto no fue una escena de tres minutos. Esto no fue una historia de cinco minutos. Esto fue un momento impresionantemente importante. Y vemos a Rebeca sirviendo. Vemos a Rebeca en una acción sobrenatural de dar, de sí, de entregar. Pero lo que quiero resaltar aquí es la expresión servir, servir, servir. Cuando hablamos de ministerio, la palabra ministerio tiene que ver con servicio. La palabra ministerio no tiene que ver con fama, popularidad, rating, reconocimiento, popularidad. Es la palabra, no, 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 no. Ministerio significa servir. Y este punto tan extraordinariamente importante del verso 19, nos narra en tan pocas palabras y de una manera tan sencilla el corazón de servicio de Rebeca. Repito, no era simplemente servir una copita de agua. Estos hombres tenían sed. Estos hombres venían de un viaje extenuante. Estos hombres vienen cargados de hacer un recorrido por el desierto. Estos animales vienen sedientos. De tal manera que esta acción de dar agua, recordemos nuevamente, agua que tipifica la palabra, tiene que ver entonces con dar la palabra, el ministerio de dar la palabra, el ministerio de servir, el ministerio de dar la palabra. Y esto lo menciono porque todavía hay muchos que se cuestionan si la mujer dentro del ministerio debe o no dar la palabra. Concluyalo usted de manera personal. No quiero entrar en el comentario. Para mí es absolutamente claro. El ministerio de la mujer. Y lo estamos viendo acá, mujeres, dígan amén. Muy bien. Y cuando acabó de darles de beber, dijo, también para tus camellos. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Es una labor maravillosa. Es un servicio extraordinario. Ahora, atención, pasó mucho tiempo. No era práctico usual que Rebeca saliendo a tomar agua tardara tanto tiempo. Por favor, porque había una serie de normas. Bueno, y hasta el siglo XXI. O sea, si la niña sale de la casa a hacer las compras aquí en el mercado de la esquina, pues tardará cuatro minutos, diez minutos máximo en ir y regresar. Pero cuando se tarda tres o cuatro horas, pues papá y mamá, todo el mundo dirá, ¿qué pasó con la niña? Por favor. Y el hombre estaba maravillado de ella. Aquí la palabra maravillado resáltelo. Él, el siervo. Porque observen que hasta aquí no nos da el nombre de quién es. Aducimos por la lectura del texto que es Eliezer, pero aquí no nos ha dado el nombre aún todavía de ese siervo. Él está maravillado de ver a esta mujer y vemos como callado para saber si Yahweh había prosperado su viaje o no. El hombre está maravillado. Y cuando los camayos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos. Y dijo, ¿de quién eres hija? Esta pregunta, por favor, amados hermanos, amados padres de familia, por favor, vayan al libro de Génesis, capítulo 24, verso 23. Esta pregunta, todo padre de familia debe hacer esta pregunta. No se trata del novio, no se trata de la novia. Se trata de esta pregunta. ¿De quién eres hija? ¿De quién eres hijo? Compartíamos en nuestra reunión de matrimonios, en este transcurso de días, la importancia de que conozcamos la genealogía. Y lo voy a repetir con pocas palabras, compartiendo el testimonio de mi esposa. Cuando tuvimos la oportunidad de conocernos por primera vez, no fui la persona de su agrado, no era la persona que ella particularmente consideraba. Pero dio una respuesta en nuestra reunión de matrimonios, como siempre lo hemos enseñado. Pero cuando ella visitó mi casa paterna, mis padres, mis hermanos, mi familia, ella conoció que mi casa paterna, mi cuna, mi origen. Y cuando conoció a mis padres, cuando conoció a mis hermanos, cuando conoció nuestro estilo de vida con mucha humildad y demás, pero ante todo la unidad familiar, ella entendió que este hombre llamado Roberto, que está justo frente a ustedes, era el esposo para ella. Y aquí está la respuesta. Véanlo, por favor, nuevamente léalo conmigo. Verso 24, verso 23. Y le pregunta entonces el siervo a esta mujer, a esta mujer de ministerio, a esta mujer de servicio, hasta que terminó de beber el último camello. Y déjenme decirle que los camellos toman mucha agua. No solamente la que toman, sino la que almacenan. ¿De quién eres hija? Por favor, pregúntate. Al novio de tu hija, bueno, no, la palabra novio no es correcta. A la persona que pretende a tu hija o a la persona que pretende a tu hijo, debes hacerle esta pregunta. ¿De quién eres hijo? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu genealogía? Y dice, te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde poseemos? Y ella respondió, sí, absolutamente tranquila, con una respuesta clara, contundente, verídica, eficaz, totalmente honrosa. Dice, sí, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Inmediatamente añade, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Guau, pero es que el corazón de Rebeca, según el texto que estamos leyendo, y perdónenme que me haya tomado el tiempo de leer el texto, que era además su tarea hacerlo en casa, pero teníamos que leerlo porque es tan apasionante esta historia, en frases tan sencillas pero tan profundas. Es decir, aquí vemos cómo Rebeca toma decisiones. Una mujer, la mujer toma decisiones. Mis amadas hermanas, ustedes, mujeres, toman decisiones, tienen ministerio. Ministerio significa servir. Servir significa lo que Rebeca nos está enseñando. Sirve el agua, comparte el agua. El agua representa la palabra, pero no solamente esto. Pregunta, además podemos posar, pero por favor, por supuesto. Ella no dijo, bueno, permítame ir a casa, consultar con mi padre si esto podemos hacerlo. Bueno, es mucha gente, son muchos camellos. Esto representa un costo elevado para mi familia. No, todo lo contrario, dice, pero por favor, desde luego que sí. En mi casa hay lugar y pueden ustedes pasar allí. También hay donde reposar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Yahweh. Por favor, observen, se inclinó y adoró al padre. ¿Qué es esta acción? Se inclinó y adoró al padre significa, se postró delante del padre eterno porque encontró la respuesta perfecta a la solicitud que él había presentado. Recordemos, habló con el padre, le presentó una propuesta, si puedo decirlo de esta manera. El padre no había terminado de hablar con él y le dio la respuesta, pero cuando le dio la respuesta, recordémoslo, orar y actuar, orar y actuar. Muchos nos quedamos en presentar oraciones inmensamente prolongadas, esperando que caiga del cielo una respuesta. Pero por favor, hay que orar y hay que actuar. Y aquí vimos cómo este hombre oró, actuó, habló, corrió a ella, buscó de ella, le presentó las situaciones, tenemos sed, danos de beber. No solamente ahora tenemos sed, ya nos has dado de beber. Simplemente inmediatamente la honra, le entrega el brazalete, le entrega todo este valor. Observen, es interesantísima la historia. Entonces, el hombre se postra delante del padre y adoró. Aquí este adorar significa dar gracias. Gracias, padre, gracias, padre, porque me has dado la respuesta. Y dijo, bendito sea Yahweh, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome, Yahweh, en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Su madre, Milca, ¿verdad? Rebeca tenía una hermana, un hermano, que se llamaba Labán. Por favor, subraya el verso 29. Labán aparece aquí. Este Labán será posteriormente, ¿quién? Pues nada más y nada menos que el suegro de Jacob. Muy importante. Y vean, por favor, la descripción que encontramos en el verso 29 respecto de quién es este Labán. Porque este Labán tiene tremenda historia. Que se llama Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Yahweh, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. ¿Qué nota usted en esta lectura? Empezamos a ver en Labán un hombre interesado, deslumbrado por los camellos. Los camellos que aquí representan el carro del año, la riqueza, los regalos, el dinero, la posición, la economía, bla, bla, bla. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Miren, si no hubiese traído ni esos camellos, ni todos estos brazaletes y todo este oro, les garantizo que Labán no amarra un camello. Y le pusieron delante de comer más. Él dijo, no comeré, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje y él le dijo, habla. Vamos a cerrar con este punto porque es mucho tema para tratar y hay muchas cosas lindas que aprender. Hasta que no hable del mensaje que mi amo o mi señor, mejor Abraham, me ha entregado, no voy a comer. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Yahweh ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, ciervos, ciervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio al uso en su vejez a un hijo mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Observen, vean cómo, si miramos la narrativa de los versos 35 y 36, cuando el siervo presenta a Abraham, vemos que esta narrativa está un tanto excesiva respecto de lo que Abraham le dijo que debía hacer. Ve y busca esposa para mi hijo. Es todo lo que tienes que hacer. Pero aquí vemos cómo el siervo empieza a presentar adulación a su señor, Abraham, que tiene casas, carros, fincas, ganado, oro, plata, riqueza. Dios lo ha engrandecido de una manera extraordinaria y en su vejez ha tenido un hijo. Oh, pero un momentico, un hijo. ¿Por qué menciona solamente a un hijo? Está haciendo referencia a un hijo que está buscando una esposa. Pero no olvidemos que aquí hay dos hijos. Aquí hay dos hijos. Uno primero, Agar, Ismael, y aquí tenemos a un segundo hijo. Pero él solo menciona uno, solamente uno. Esto es muy importante porque estos hombres ahora dicen, oh, lo que significa entonces es, digo, Betuel, Milca, Labán, todos que creen, toda la herencia de Abraham le pertenece a Isaac. ¿Me están entendiendo a dónde voy? Pero recordemos que aquí hay una segunda persona, Ismael. No lo podemos perder de vista. No lo podemos perder de vista. Y dice entonces, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas. Oh, perdíndame para leer nuevamente el cierre del 36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Es decir, repito, aquí está indicando que todo cuanto tiene, toda esta riqueza le pertenece a su hijo. ¿Quién? A su hijo Isaac. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mí, hijo, mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás para mujer, para mi hijo. Bueno, eso fue lo que le dijo que tenía que hacer. Y yo dije, quizás la mujer no quiera seguirme. También lo dijo. Entonces, él me respondió, Yahweh, en cuya presencia ha andado, enviará un ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi mujer en la familia y de la casa de mi padre. Entonces, serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente de mi hija y él narra toda esta historia. La pregunta aquí interesante es, ¿por qué este siervo se toma el tiempo de narrar toda la historia? Día, vine muy cansado, aparecí en el pozo de agua, estuve allí, vi, apareció Rebeca, entonces le pedí agua y ella no solamente me dio agua a mí, sino que le dio agua de beber a todos mis camellos y a toda la gente que venía. Y narra toda esta historia. Antes de que acabase de hablar, en mi corazón hay aquí Rebeca, que salía con su cántara sobre el hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije. Y toda la historia se continúa. Vamos a adelantarnos un poco al verso 50. Entonces, Labán y Betuel respondieron y dijeron, De ya agua ha salido esto, no podemos hablar mal ni bien. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer. Atención, regresemos al 40 y 9. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Aquí él está solicitando que esta joven sea llevada con él para que además sea la esposa de Rebeca. Esto es interesantísimo, hermanos, porque vemos cómo se le da la opción, se le da la opción a Rebeca de elegir si acepta ir o no. Por supuesto es una opción, repito comillas, un poco condicionada, porque ustedes pueden por un momento imaginar a Labán, pero por favor, hija, no puedes perder a Labán el hermano. Hermanita, usted no va a perder esta oportunidad, es una oportunidad maravillosa, es un hombre riquísimo en gran manera. Y lo interesante que nosotros vemos aquí es que cuando el creado de Abraham oyó esas palabras, se inclinó en tierra y adoró a Yahweh. Entonces, vamos a dejarlo hasta este punto. Estoy en el verso 50 para continuar en el tema el día de mañana. Hacemos nuestro cierre, porque esta historia me tomó el tiempo para irla leyendo texto por texto, repito, porque la enseñanza es apasionante. Rebeca toma una decisión. La decisión la toma ella, por favor, la decisión la tomó ella. Pero una decisión muy interesante porque no era la costumbre del momento, no es el momento cultural. La decisión debía tomarla el padre y la madre. Estamos de acuerdo y tómala. Pero no es simplemente tómala y llévatela un momentico, como así. Esto no es simplemente que aquí hay un objeto y usted lo entrega y se fue. Ahí tendríamos que considerar ciertos detalles. Pero lo que quiero que resaltemos en este punto, fundamentalmente, es que aquí ellos dan a elegir a Rebeca el tomar una decisión. Bien, mis amados hermanos, hasta este punto. Mañana continuaremos. Muchísimas gracias por acompañarme. Estamos muy contentos de estar nuevamente retomando el tema con ustedes. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir la enseñanza. Y mañana en nuestro cierre estaremos entonces concluyendo toda esta apasionante historia de Rebeca, el encuentro ya propiamente entre Isaac y Rebeca. Y hacemos, por supuesto, el cierre con lo que tiene que ver precisamente con el momento final en la vida de nuestro padre Abraham. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Chalón para todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.